Amándote con ganas Me sorprende el sol así cada mañana Queriéndote me tienes Como pliegue a la cintura de tu falda Y es que crece este cariño más y más Que me sobran fuerzas para amar Quéreme un poco más, queriéndome Amame un poco más, amándome Quéreme un poco más, queriéndome Amame un poco más, amándome Amándome Quéreme un poco más, queriéndome Amame un poco más, amándome Quéreme un poco más, queriéndome Amame un poco más, amándome Quéreme un poco más, queriéndome Amame un poco más, amándome Amándome Quéreme un poco más, amándome